¿Cómo va, Carlito? Otro año más. Ya sumamos uno más, creo que eran como 13. Era jovencito cuando arranqué acá. Sí, en serio. ¿Cómo va pasando el tiempo? Y uno ve a los chicos que han crecido, porque normalmente hay una categoría formativa de la escuela municipal. Sí. La verdad que bueno, el tiempo ahí estaba hablando. Estoy con la categoría más chiquita, que es la 2013-2014, con la 2012 que está ya en proyecto de arrancar. Y bueno, hablamos con uno de los papás que era uno de los que yo tenía acá en la acuelita y ya tengo los hijos de los papás de los chicos. ¿Cómo estás haciendo los trabajos? ¿Cuántas categorías estás trabajando también e incursionando en el torneo? Estamos trabajando lo que es en el polio deportivo, ya que pasamos el aviso. De martes y miércoles trabaja la 2012, de 11 a 12. Los viernes de 19 a 20. Y los martes y jueves, de 11 a 12 también en el polio deportivo, lo que es 2013. Y viernes de 18 a 19 horas también lo que es el polio deportivo, con todas las categorías de lo que es lo más chiquitito. Bueno, ¿hay estimativamente qué cantidad de chicos estás trabajando junto a vos? ¿Hay otros chicos que te están ayudando o siempre solo ahí armando las categorías formativas? Sí, hay un papá que se me acercó de una mano porque la verdad que arrancamos con 20 chicos y ya contamos alrededor de 30, 35 chicos. Son unas edades que hay que estar bastante atentos porque son muy chiquititos, no les podés dar un metro que por ahí si se llegan a aburrir, empiezan a disparar para sus otros lugares y se necesita. Por ahí hay una mano, hay un papá que se ofreció, así que aprovecho ahí el medio para agradecerle y el que me está dando una mano con todos los chiquititos. Bueno, Damián, así que otro torneo más. Y bueno, hay que seguir formando y viendo que en nuestro fútbol el semillero está, pero falta ese espaldarazo que calculo que vos como Brutense o San Antonio ya anhelás más de nuestro fútbol, que por allí hemos caído bastante. Bueno, ahora Taller y Ferro están jugando torneos de línea sur, por lo menos con liga, pero nos falta ese espaldarazo, ¿no? Sí, seguro. La verdad lo que es todo, lo que es todo, ellos van sembrando en lo que es los torneos municipales, que son bárbaros. Mirá lo que es recaudo hace muchísimos años, muchísima gente, muchísimos chicos que se prenden y es una pena que cuando ya son las edades más competitivas, que arrancan a los 13 años, que terminan acá, que no haya una liga que estén dando vueltas, porque les pasa a muchos chicos que terminan, están jugando prácticamente acá 7, 8 años, en una liga muy linda como la municipal, que como decía antes, recauda a mucha gente y que después les toque eso de competir a los 13 años, que ya empiecen con otra cabeza, con otra edad y no tengan una liga que sea formada y que ellas puedan seguir con este deporte. ¡Suscríbete al canal!